bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de la camperización de esta la guaguita mx hoy le traemos parte de la plomería porque le digo parte porque quisimos dividirlo en dos primero la etapa que se hizo antes de forrar piso antes de forrar paredes los tubos que quedaron vamos a decir que sin acceso evitamos en lo más posible poner tuberías que no tuviéramos acceso utilizamos en la siguiente etapa los muebles la parte de la instalación del tanque todo eso lo tratamos a hacer de manera visible para que si en un futuro teníamos un problema tuviéramos acceso a esos lugares entonces en esta etapa vamos a mostrar lo que hicimos detrás del muro bajo piso usamos un sistema que es bastante confiable se los vamos a mostrar pero aún así es este mientras más acceso tengamos a todo lo que tenemos en la camioneta pues mejor va a ser verdad entonces con que vamos a empezar pues vamos a empezar con qué sistema usamos qué materiales utilizamos ahí vamos bueno pues aquí le estamos mostrando cuál fue el material que utilizamos pues el material es el del sistema conocido como pecs las tuberías las podemos adquirir en méxico en home depo más no este tipo de conexiones este tipo de conexiones no las trabaja con tipo con tipo utiliza un sistema que yo diría que es como vamos a decir que como desechable no recuerdo el nombre no me voy a poner en esos términos porque no tiene caso ahora el tema es que las conexiones que utiliza con tipo que son estas que te muestro aquí aquí son dos ejemplos de conexiones de este tipo una es una llave de paso y la otra es una t qué sucede con estas conexiones bueno estas conexiones el tema que tienen que son muy fáciles de instalar nada más hay que entrar el tubo conectas y creo que traen una muestra de un color rojo que cuando conectas bien se convierte en verde algo por ahí está así verdad pero qué pasa si esa conexión a ti te quedó por error más corta más larga tuviste segundo detalle ya no la puedes sacar no la puedes recuperar esa conexión y esa conexión la perdiste qué pasa con este otro sistema que aquí le mostramos que fue que utilizamos estas conexiones que son de bronce luego le vamos a comentar donde las encontramos la ventaja que tienen es que si son recuperables después que uno las engrapa como vamos a ver en el proceso que estuvimos haciendo la construcción es bastante difícil de sacar de hecho no las logras sacar del tubo pero si puedes cortar un fragmento del tubo y quitarle ese fragmento de tubo y tu conexión la sigue recuperando tu codo que es el caso de este que estamos viendo te va a volver a servir lo que estás perdiendo nada más es un fragmentito de el tubo sí pero la conexión tú la recupera eso no sucede con este sistema que manejan en un tipo esa conexión si tú la tratas de sacar ya la perdiste vas a cortar la manguera si vas a aprovechar la manguera pero la conexión ya no te va a servir por eso fue que nosotros preferimos usar este otro sistema y sí que lo dice que nos funcionó porque en una o dos ocasiones tuvimos que sacar la conexión porque no nos había quedado algo habíamos tenido un error verdad entonces recuperamos la conexión el sistema viene así se utilizan estas grapas de acero con unas pinzas especiales claro hay que alquilar las grapas hay que aquí la pinza nosotros como creímos que esto no podía servir más adelante hicimos la inversión y desde amazon eeuu compramos suficientes grapas de esta y compramos la pinza especial con la que se presiona pues prácticamente estos son los materiales que utiliza utilizas el tubo de pex en una ventaja que tiene el tubo de pex es que es flexible es bastante flexible no es flexible así de que lo dobla facilita no pero si te permite hacer algunas digamos algunas curvas dentro de los nervios de la camioneta y eso que con otra tubería sería un poco más difícil tendrías que estar haciendo codos he visto por ahí que la gente utiliza todo tipo de tuberías ahora incluso utiliza mangueras tipo de jardín este con algunas conexiones plásticas que luego le ponen estas abrazaderas metálicas de esta que aprietas con el desarmador pero pues yo siento que algo que no es completamente fiable y sobre todo con el tema de las mangueras de jardín por decir algo cuánto tiempo podrán soportar el calor que hay dentro de las paredes de la camioneta o cuánto tiempo podrán soportar el agua caliente por ejemplo entonces pues este es un sistema que está diseñado para hacer una vivienda entera para dejarlo empotrado en la vivienda entonces este es un sistema mucho más confiable por eso aunque sea un poco más costoso aunque hayamos tenido que invertir en temas como por ejemplo esta pinza creemos que es mucho más confiable y va a ser mucho más duradero hasta ahorita no hemos tenido ningún problema ni el primer salidero tiene algo muy interesante este sistema después que uno pone la conexión aprieta la pinza todavía a veces gira la conexión en algunos casos la conexión te gira pero no se sale no se sale no sabemos exactamente cómo funciona la conexión tiene como unos aritos esos los aritos las mangueras los digamos que se incrustan en la manguera porque por eso después no puede sacar la conexión de ninguna manera la manguera salvo que corte ese pedacito manguera verdad entonces yo creo que esto es lo que hace que logra que no que no se salga o sea esto aunque gira un poco la conexión nunca se va a salir el agua de ahí por donde empezamos si es lo que sigue bueno pues primero después de planificar mucho de qué lado teníamos el tanque si tenemos lo izquierdo que si el lado derecho que el tamaño del tanque ya con nosotros conformamos el baño y conformamos el clóset que tenemos nos dimos cuenta que del lado del baño teníamos más ancho que nos iba a permitir poner el tanque sin que ocupáramos espacio del pasillo ahora entonces por eso decimos poner el tanque del lado del baño mucha gente tiende a poner el tanque de manera perpendicular a lo largo de la camioneta centrado por el tema del peso yo inicialmente también pensé en eso pero después realmente me fijé que muchas capitalizaciones europeas no ese es el gran problema tienen los tanques de agua recargada un lado o recargada del otro y no es el gran problema en el peso para la camioneta son camionetas que están diseñados para mucho tonelaje entonces un tanque de agua un lado del otro la verdad yo siento que no ha significado mucho problema para nosotros entonces el tanque lo recargamos de un lado entonces que nos provocó esto bueno pues que teníamos instalaciones del lado acá que en el baño y tenemos instalaciones del lado ya que eran de la cocina y de la regadera del exterior que también está el lado de la cocina entonces pues que necesitamos necesitamos pasar tuberías de un lado a otro como ya habrán visto en otros vídeos y si no han visto por aquí le dejamos el van tour para que lo vean nosotros permitimos que la camioneta del pasillo central desde atrás hacia adelante quede libre desmontando la cama para poder utilizarlo para carga ahora entonces no podíamos pasar tuberías como algunos pasan por debajo de la cama que hicimos pues hicimos un pase igual como el que hicimos con el eléctrico bajo el piso y es esto lo que vamos a montar a continuación pues al igual que con él el pase eléctrico lo que hicimos fue cortar la estructura que ya teníamos armada del piso estamos colocando la pulidor de mano colocando un pequeño disco que tenemos para cortar madera y así fue que logramos hacer el mismo pase por decir de una manera que en la parte eléctrica en la parte eléctrica tuvimos que dar algunas curvaturas al final por el tema de que estaba bajo el baño pero aquí no aquí hicimos un pase completamente recto que está debajo del área de la cama llega de un lado donde está el tanque y del otro lado llega a un mueble que tenemos ahí en el paso de rueda entonces lo único que queda oculto sería lo que está debajo del piso utilizamos este material aislante que es el que se utiliza en el caso de los climas que es el famoso material que utilizan en europa para forrar las camionetas y que queden todavía mucho mejor aisladas es una versión de lo que en europa se conoce como caiflex nomás que en este en este caso pues viene para tubos es el que utilizamos para los climas entonces como nosotros estamos haciendo ese pase ahí bajo bajo piso va a tener un poco de de conexión digamos o de roce con la madera de arriba y abajo lo que tenemos es metal pues ahí puede haber algunos tipos de cambio de temperatura entre el exterior el interior el agua que va para cruzando los tubos entonces por eso preferimos aislar esa parte de todo lo que quedó bajo piso nosotros lo aislamos con este material ya no en el caso de las paredes por caso las paredes hay mucho espacio está libre hay aire entonces ahí la verdad no consideramos que fuera necesario nada más en en piso porque se están en cruzado por decir de alguna manera entre la madera del del piso y el metal de abajo que tiene este contacto con el exterior por eso colocamos este material bueno pues ya conformado el pase lo que hicimos fue colocar ahí los dos tuberías del tubo de agua fría el tubo de agua caliente tenía una foto por ahí ya el tubo colocado no lo encuentro en ningún lugar pero finalmente lo más fue lo que hicimos fue colocar el tubo en cada extremo pusimos codos y pusimos codos para que salíamos recto dentro de los muros bueno en el caso de acá salimos dentro del muro porque ya por dentro del muro fuimos a baño y en el caso acá salimos fuera del muro porque nos fuimos por el mueble hacia la cocina y esa parte de lo que es me atraviesa el que atraviesa este mueble que está en el paso de rueda a través del closet debajo ahí tenemos un área de instalaciones y llega hasta la cocina y desde la cocina sigue por debajo de la cocina hasta la regadera exterior todo esto lo hicimos visible yo creo que en las en esta etapa vamos a ver le digo lo que hicimos dentro de muro y en la siguiente etapa le demuestro lo que quedó este exterior a muro expuesto lo que queda visible ahora lo que quiero mostrarles es cómo se hace una conexión es muy sencillo es muy simple en el siguiente vídeo va simplemente lo que hace es introducir tu conexión bueno perdón primero pones tú tú preso tu opresor o no tu abrazadera pues seguramente es una abrazadera vamos a decir pones tu abrazadera metes tu conexión si le ubica la abrazadera de manera que tú con la pinza la puedas agarrar sin problema y simplemente la pinza tiene un paso pues se siente un común la pista tiene un paso donde tú vas apretando apretando hasta que en un punto donde como que sueltas para que no te pases de apriete ese es el par de apriete exacto que necesitas a veces hay que ayudarse por ejemplo con una sola mano es un poco difícil pero se me apoyan el piso en este caso y así es como queda esta presilla este este tipo de presilla se ve también a veces en los automóviles si la verdad queda súper bien esto queda muy 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 bien apretado este la pinza te ayuda muchísimo porque la pinza te da el torque exacto que necesitas ella cuando llega al final de su apriete como que deja de apretar dispara tú sientes algo que suelta como que hay un mecanismo que suelta y hasta ahí llega el apriete entonces es muy sencillo señor es muy sencillo este sistema obviamente pues el tema que después tener la herramienta adecuada en el siguiente fragmento lo voy a poner un poco quedamos en cámara rápida como estuvimos haciendo conexiones del baño le digo que las tuberías que llegaron al baño llegaron por dentro de las paredes y lo que hicimos fue colocar dos codos este sistema trae unos codos de bronce que tienen unas orejas atrás lo voy a buscar por aquí una foto y se la voy a poner aquí este y eso te permite que tú puedas atornillar esos codos y ya queden completamente fijo a la madera yo creo que es un sistema que se debe utilizar en eeuu en las casas de madera en méxico es un poco difícil encontrar que la gente utilice este tipo de sistema ahora entonces estos codos lo que hicimos fue que lo pusimos ahí es un codo como decir le voy a buscar el nombre y se lo pongo acá porque ahorita no recuerdo o no me doy cuenta el nombre el caso es que por un lado entra la manguera y por otro la manera de codo lo que está es la rosca donde tú vas a poner este tus digamos tus llaves una llave de jardín o en este caso es el la llave de la regadera entonces pues aquí lo que estuvimos ya fue probando todo ese todo este sistema viendo que antes de forrar nuestra mezcladora nos quedaba en su lugar nosotros utilizamos una mezcladora que va por fuera del muro no quedará empotrada porque por el mismo tema si nosotros un día tenemos un problema con esta mezcladora simplemente esa famo tiramos y cambiamos de mezcladora sin tener que romper los muros y ponemos una mezcladora que vaya empotrada dentro de la pared y tenemos un problema con esa mezcladora la experiencia nos pasa en la obra también verdad en esos casos en la obra que hay que hacer pues hay que romper romper a su lejos hay que romper todo para conectar o para cambiar la mezcladora con esa experiencia pues eso fue lo que nosotros intentamos que no nos pase por eso compramos este tipo de mezcladora que es una mezcla de lo que va afuera es una mezcla que traímos de china este por ahí en el bantú le explicamos un poco de ella yo creo que en la siguiente etapa donde ya la mostremos ya instalado y todo le explico un poco más aquí realmente lo que estamos haciendo pruebas de cómo quedaría antes de que forrar ahora este traemos los tuberías desde aquí de la parte del tanque y luego después de la mezcla ahora pues tuvimos una tubería para conectar la regadera este que tenemos en el techo el techo pues mucho no la ponen nosotros nos llamó la atención tener los dos sistemas tener la regadera de mano y tener regadera de techo por eso fue que compramos también este tipo mezclador esta mezcladora existe nada más con una salida para nada más tener una regadera de mano y existe este que fuera nosotros compramos que tiene dos salidas se usa normalmente la salida de afuera se está utilizando con un tubo expuesto y una regadera expuesta verdad como el espacio del baño es muy poquito como para tener un tubo y donde te pudieras estar pegando nosotros lo que hicimos fue volver a meterlo después de esa expuesta que tiene la salida la volvimos a meter tras de muro compramos una conexión en todo este tipo de conexión las traemos de china que todas son cromadas esta manguera que conecta otra vez para entrar al muro es una manera es una manguera metálica flexible se las voy a mostrar en la siguiente etapa y lo que hacemos es volver a meter el agua dentro del muro y entonces ahora subir por el muro y por techo para regadera superior si eso es todo lo que estuvimos viendo en este digamos que cámara rápida bueno amigos y es esta esta etapa realmente es corta porque aquí nada más lo que hicimos fue digamos que poner las tubules que van tras muro en la siguiente etapa ya hay un poco más de trabajo en la siguiente etapa de plumería porque ya hicimos conexión de bombas hicimos la conexión de la regadera hicimos la conexión de de todo lo que es expuesto acá en el área de la cocina entonces no hay mucho mucho más que explicar este tú puedes escoger el sistema que quiere yo te recomiendo mucho el pex es un sistema muy confiable sobre todo para el tema de las vibraciones ya cuando utilizamos un sistema que es más rígido como puede ser no sé pvc o cpvc todavía cpvc se me hace un poco mejor yo siento que sea un poco rígido valga la redundancia para el tema de que van vibrando todo todo va vibrando en este sistema de pex se me hace mucho 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 mejor para este tema y bueno pues no somos los únicos que hemos instalado con pex hemos visto otros vídeos de personas que han entrado con pex a mano en europa hay otros sistemas en américa pues méxico pues tenemos cobre que se me hace casi imposible hacer esto con cobre tenemos el cpvc que pudiera ser pero es un poquito más rígido también depende un poco más de conexiones más codos en el caso de este el pex tú puedes hacer algunas curvaturas grandes con la tubería sin ningún tipo de problemas sin tener que poner tantas conexiones y iguales y tú puedes decir bueno y que tiene que pongas conexiones bueno no tiene nada que pongas conexiones pero obviamente mientras más conexiones tú tienes más posibilidades tiene de fuego más puntos de posibilidad de fuga más puntos donde la vibración te pueda hacer algún daño ahora entonces mientras más tuberías tengas completas con menos conexiones pues mejor y esto es lo que te permite el pex y bueno pues yo creo que este va a ser un vídeo muy cortito este lamentablemente tengo información que perdí que no encuentro tenía más fotos más vídeos y no los encuentro y realmente pues es lo que quedó detrás de los muros verdad ni cómo mostrárselos ahorita si de lo que es exterior aparte de que lo puedo ver ahorita lo que está visible lo que está accesible si grabé más cosas entonces yo pudiera mezclar las dos cosas este haberle hecho este vídeo corto con la parte que no quedó visible y mostrarle seguidamente lo que quedó visible pero no quiero brincar pasos yo para mi organización yo quiero seguir llevando la tranquilización en los mismos este pasos que yo seguí entonces aquí terminaba poner todas estas conexiones y lo que hicimos entonces ahora como muestra este siguiente vídeo fue después forrar el baño pusimos como se muestra aquí lo que hicimos fue poner pues nuestro aislante el que hemos utilizado para hacer la barrera de vapor y aislante que es el aluminio con con burbuja aire por ambos lados lo colocamos bien haciendo este aislante y luego pues vinimos con nuestras maderas este ya habíamos comentado que lo hicimos con este cartón decimos lo que se llama osb que es muy utilizado eeuu y con él pues terminamos de forrar todo nuestro baño por dentro ya dejando dentro de los muros lo que serían las instalaciones hidráulicas que no van a ser visibles sí entonces pues hasta aquí es un vídeo realmente muy corto pero no queríamos dejar de este de compartirlo de mostrarles qué sistema utilizamos este como lo implementamos todo este tema de la pinza que hay que utilizar para este sistema hay otro sistema para este pez o sea aparte del que le estoy mostrando que utiliza jondipo hay otro sistema que trae unos aros de acero que de hecho son unos unos aros de acero negro y tienen otro tipo de pinza que lo que hace es comprimir este acero no como este sistema este sistema como que pellizca pellizca la abrazadera y la aprieta no este otro sistema tiene un aro negro déjame busco una foto y se la dejo aquí como es este sistema y esa pinza lo que hace es apretar ese aro completamente y no dudo que por ahí hay algo que otro sistema que se inventó para este esta tubería después esa tubería salió y después yo creo que estuvieron inventando sistemas de conexiones unos mejores otros peores aunque yo creo que todos funcionan eso sí unos más caros otros menos caros otro tema también es que estas conexiones de jondipo a mí se me hicieron un poco caras quizás no sé si hay otro mercado donde encontrarlas así a mano no había las que yo compré de cobre está que utilizamos las encontramos por internet buscar y buscar y buscar y buscar en una página que es como de una comercializadora voy a buscar los datos de la comercial la comercializadora por ahí lo tengo y aquí abajo se lo voy a dejar ahí nosotros encontramos estas conexiones y a un precio se me hace mucho más adecuado que el que tienen las condiciones de plástico de hondipo y sobre todo como le digo con la ventaja de que la puedes recuperar si la de hondipo repito esa es irrecuperable metiste te equivocaste y esa conexión se pierde si hay alguien por ahí que sepa y está pensando este señor está loco esa conexión si se puede recuperar bueno pues que me lo platique verdad porque acabamos de terminar una residencia donde nosotros no hicimos la plomería lo hizo otra empresa utilizaron este sistema y vi muchas conexiones por ahí tiradas de que se equivocaron las tienen que cortar y tirarlas entonces la verdad no reconozco que se pueden recuperar si alguien lo sabe pues déjenme en los comentarios entonces este pues ya hasta aquí me he despedido y me he despedido y me he vuelto a despedir lo dejamos hasta aquí y la siguiente semana vamos a tener un vídeo un poquito especial es el cumple de la otra integrante de la guaguita mx de rocio mi esposa este siguiente sábado estamos organizando por ahí una reunión con amigos de hecho van a llegar algunos campistas o camperos también algunos que ustedes conocen que han estado nuestros vídeos y pues ese va a ser el vídeo de la siguiente semana yo creo no se lo pierdan como siempre les pedimos si estos vídeos son de utilidad si les sirven por favor déjenos un like en un comentario si no estás suscrito al canal por favor suscríbete a nuestro canal para que nos sigan motivando y podemos seguir haciendo estos contenidos para ustedes nos vemos la siguiente semana en el cumple de rocio adiós adiós